75 años del IMSS. Toda una vida con vocación dedicada al servicio y a la procuración de la seguridad social de sus derechohabientes. 75 años trabajando siempre para ampliar y mejorar la calidad de sus servicios y brindar la mejor atención a quienes confían en esta institución y encuentran en ella compromiso, profesionalismo y calidez. A lo largo de todos estos años, el IMSS ha trabajado para convertirse en una institución pilar en la Procuración de Seguridad Social en México, ofreciendo servicios integrales de salud, educación y recreación. Asimismo, quienes forman parte de esta gran familia tienen acceso a servicios recreativos, educativos, deportivos y culturales, siempre necesarios para el desarrollo integral de las personas. Motivos de orgullo para la institución y quienes laboran en ella. Hoy estamos orgullosos de compartir que el Instituto se encuentra en una de las etapas más saludables de sus finanzas, logrando cerrar durante los últimos dos años con Superávit, pasando de números rojos a números negros, lo que se traduce en mejores condiciones para el servicio a los derechohabientes en todos los aspectos. La mejora en nuestra infraestructura se nota en cada una de las instalaciones y nos alegra continuar llegando cada vez a más derechohabientes gracias a la construcción de nuevas clínicas y hospitales de alta especialidad en zonas del país que antes no contaban con estos servicios. La digitalización de servicios hoy con la estrategia IMSS Digital es una de las mejoras que ha impactado de forma positiva en la atención que damos. Siempre listos para atender las necesidades de los derechohabientes, hoy todo el personal ha sido capacitado y está en la mejor disposición de servir con la mayor empatía. Porque estamos convencidos que de buenas es mejor, saludando, escuchando y respondiendo diariamente a los millones de derechohabientes con un buen trato. Lograr servicios médicos con calidad y calidez es sin duda el primer paso para llevar a nuestros pacientes con éxito a mejorar su salud. No solo estamos orgullosos, estamos también muy felices de llegar a estos primeros 75 años llenos de vitalidad y con buena cara al horizonte, listos para enfrentar los retos y confiados en que hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social está más fuerte que nunca. Son apenas 75 años y vamos por más. IMSS, el Seguro de México. IMSS, Gobierno de la República.